hola hola chicas muy buenas tardes el día de hoy les traigo nuevamente una recreación que me estuvo solicitando mi hermosa amiguita chryselys niles aquí en la parte de abajo les va a aparecer el diseño que voy a estar recreando es un diseño demasiado colorido diría yo demasiado para mi gusto y para mi persona no se siente yo que me veo súper morena con estas tonalidades voy a estar utilizando el cover pitch de la línea de andrómeda es un cover súper bonito también voy a utilizar este pincel número 8 de la línea de giovanna estrada este es un pincel tipo pecera la verdad está súper pesado está muy bonito pero esta es un pincel súper pesado no me gusta mucho como que para grabar vídeos a lo mejor sí para trabajar con clientas pero en vídeos casi no porque siento que está muy pesado ahora voy a hacer unas técnicas de reversa como pueden observar aplique una perla grande luego la partí y llevé un lateral de un lado a otro esto para alcanzar a cubrir perfectamente bien los encastres voy a empezar a presionar suavemente y a difuminar en el acrílico en mi uña natural luego con las cerdas del pincel voy a empezar a moldearlo para empezar a realizar como que esa punta ovaladita pueden observar como con la solamente la punta del pincel empiezo a dar forma trato de pasar las cerdas de mi pincel por debajo de la técnica de reversa como que lo presiono un poquito y ahora voy a aplicar una perla mediana esta perla mediana la voy a aplicar en área de tensión y la voy a estar difuminando en mi uña natural y después la voy a barrer suavemente hacia la punta de la técnica de reversa solamente les voy a estar mostrando una técnica de reversa ya que voy a estar realizando prácticamente lo mismo en todo el set y no quiero pasar a aburrirlas voy a tomar una perlita más es un poco más pequeña y la voy a aplicar en área de cutícula y voy a empezar a difuminar también voy a pasar a limpiar un poco los encastres porque si pueden observar cómo es que se me empezó a escurrir un poquito no en parte bueno un poquito más abajo de los encastres se podría decir que es en las anclas de tensión y pasé a limpiarlo perfectamente bien para no tocar nada de piel después de esto esperé a que polimerizara y terminé de realizar todo el resto de las almendras también las voy a pasar a perfeccionar con mi lima de metal voy a limarlas recuerden algo muy importante que se trata de perfeccionar no de formar la técnica de reversa con la lima voy a estar utilizando estos acrílicos en tono neón que son tres de la colección neon party de nail factory es uno naranja un coral y un tono verde este amarillo neón es de la línea de dn es un amarillo súper bonito como pudieron haber observado en esta parte se me perdió un pedacito donde empecé a aplicar el acrílico naranja neón o mejor dicho no se me perdió mi chica yo la borré por error al momento de estar editando el vídeo pero simplemente lo que estoy haciendo es aplicar todo el acrílico en toda la uña ojo no estoy dando el grosor necesario ustedes pueden observar cómo es que queda un poco abajo el producto de la técnica de reversa no lo estoy dando porque voy a encapsularlo ustedes pueden dar el grosor necesario si gustan pero yo decido no hacerlo porque estos acrílicos son acrílicos que tienden como que a vetearse mucho son acrílicos la verdad para mí no sé si para ustedes son muy difíciles de manejar se secan súper rápido aquí pueden observar cómo ya se me está secando y empiezo a hacer mucha fuerza para poderlo llevar hacia mi encastre entonces después de eso voy a presionar para empezarlo a jalar a punta porque como les digo se me seca muy rápido la verdad no por eso es de que no utilizo mucho tonalidades neones porque siento que secan muy 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 rápido y aparte de eso porque siento que me hacen ver mi mano muy morena entonces como yo no quiero que al momento de que pase a limar vaya a llevarme una parte con color y vaya a quedar una parte traslúcida decido realizar una capa en delgado y después voy a pasar a encapsularlo al momento que yo vaya a encapsular no se los voy a mostrar para no hacer el vídeo tan largo pero sería prácticamente lo mismo voy a encapsular con simplemente con una perla grande va a ser suficiente para encapsular toda la punta de color pueden observar como incluso el acrílico de color se introduce mucho en las cerdas del pincel se queda como que por encima la verdad que son unos acrílicos muy batallosos fíjense que todavía siento que la línea de dn es un poco más fácil de manejar que lo que es la de nail factory no sé esto es cosa mía no sé si alguna de ustedes utilicen esta colección y si la utilicen díganme cómo les va con esta colección si la pueden manipular o no después de haber terminado de aplicar todo el acrílico de color como les comenté voy a pasar encapsular voy a limar y voy a pulir y eso no se los voy a mostrar aquí ustedes pueden observar que ya terminé con la decoración yo voy a estar utilizando este gel painting de la línea no se crean no me acuerdo cuál es la marca pero son los geles que yo estuve adquiriendo en guatemala son los gel painting que adquirí en guatemala es el blanco yo lo voy a estar utilizando para formar unas nubes voy a utilizar este punzón este punzón voy a utilizar la parte más grande más gruesa para estar formando las nubes solamente les muestro una mano mis chicas porque es prácticamente lo mismo en todas las uñitas entonces ustedes van a poder observar como puros golpecitos empiezo a formar esas nubes voy a estar aplicando aproximadamente como unas 45 nubes en por cada uña voy a acomodarlas indistintamente pueden observar como que no estoy segura dónde ponerla y después me paso a otro lugar acuérdense que cada que yo trabajo un trazo o un diseño paso a procurar los 30 segundos en mi lámpara el motivo es porque como constantemente estoy moviendo mi mano estoy apoyando mi dedo por la parte de abajo también lo apoyo en la parte de arriba eso hace que yo pase a tocarlo y pase a dañar el diseño entonces para evitar eso lo que yo hago mejor es procurarlo de 10 a 30 segundos en mi lámpara no se preocupen si vayan a pensar que ustedes se les va a arrugar como el gel semi permanente el gel painting es un poquito diferente viene un poco más uniforme más pesado que al momento de que nosotros si aplicamos cantidades delgadas o cantidades pequeñas al momento de que lo procuramos automáticamente se seca no les voy a decir que seca al 100% pero si seca en su mayoría y esto ayuda mucho a que el producto no se vaya a arrugar como pueden observar ya terminé de realizar todas las uñitas y ahora voy a realizar esos pequeños destellos que tiene estoy poniendo unos puntitos súper pequeños cambie de punzón pueden observar que estoy utilizando la parte más pequeña y lo estoy aplicando indistintamente y ahora lo que hago es con un liner súper delgadito y empiezo como que a sacar líneas para formar como que una cruz pero ojo aquí no he curado los puntitos por eso yo los hago con mucho cuidado para que de ahí mismo pueda sacar esas pequeñas líneas de igual manera solamente les voy a mostrar una uña y voy a hacer fuera de cámara el resto mis chicas por ahí se escuchan mucho ruido que pasan carros estoy poniendo el audio en el carro estoy en la calle así que una disculpa enorme por si escuchan muchísimo ruido pueden observar que ya estoy terminando de realizar esos destellos y ahora sí voy a pasarlos a curar en lámpara y voy a terminar de realizar todos los destellos de todas las uñas pueden observar que aquí ya terminé de realizar todos los dice todos los destellos y ahora voy a estar utilizando este top mate de efecto terciopelo súper bonito voy a aplicarlo en todas las uñas la verdad que este diseño mis chicas quedé muy inconforme ustedes pueden observar como en área de cutícula se ve mucha separación me pasó que cuando estaba limando estaba limando se me pasaron a caer tres uñas se me cayeron tres uñas y luego me las quise pegar pero el momento que yo me las pegué ya no quedaron como que muy cerca al área de cutícula por eso se ve como que mucha separación también se ve mucha transparencia no sé la verdad que no me convenció mucho número uno por las tonalidades sentí yo que me veía súper morena y número dos porque se me cayeron a limar y sentí que ya no las pegué igual entonces yo nada más estoy aplicando el top bastante uniformemente y lo voy a pasar a curar en lámpara por 60 segundos hermosa espero que este diseño te esté gustando mucho porque la verdad créeme que la pensé para publicar este vídeo quede un poco insatisfecha se podría decir sentí que pude haberlo hecho muchísimo mejor pero este pues aquí está espero que te guste que nada más voy a pasar a aplicar aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó este diseño chicas y chicos si les gustó déjenmelo saber en los comentarios y ahora sí sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo esperando que tengan un maravilloso día tarde noche dependiendo de dónde me vean bye